Tenemos un presidente que ya ha venido nueve veces a la provincia, que es el presidente que más ha visitado Jujuy, es el presidente que más le ha dicho que sí a proyectos que estaban arrumbados, cajoneados o que no pudimos en otro tiempo, digo como jujeños, como provincia, zonas francas, el tema del empuje, el auge a la inversión en materia de la producción de litio, energía renovable, que es otro tema, un capítulo en la nueva matriz productiva que pusimos en marcha y que ha tenido desde un primer momento el acompañamiento del presidente, además él ha sido uno de los gestores de todo ese proceso, un tipo que tiene compromiso con la provincia, que se siente jujeño, que ama la quebrada y que ha venido muchas veces, que va a seguir viniendo y entonces digo esto es lo que está en juego, frente a otra alternativa que es Alberto Cristina Fernández de Kirchner, que cuando le preguntaron de Jujuy, en lugar de decirnos, bueno, si tenemos esta idea para la producción azucarera, tabacalera, para el litio, la minería, para la energía, todo esto, los primeros que dijeron que hay que dejar libre a Milagro Sala y a decir que es una presa política, entonces una cuestión muy grave porque pasa por encima de todo un trabajo que ha hecho la justicia jujeña, bien hecho y convalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, tampoco lo puede hacer porque vos podés, un presidente puede indultar, pero puede indultar los presos federales. Las causas federales, bueno, lo primero que van a hacer es presionar, si no, no te mandamos plata, si no, no pagas los sueldos, moral e indultá, para que después salga empoderada a la calle, volvamos los cortes de ruta, venga a darte órdenes a vos, si vos decís algo que no está mal, te hacen un piquete acá, van a tu casa, te amenazan, es decir, no podemos volver atrás. Que no son ejemplos, no es posible, son cosas que pasaron. No son cosas que todos los jujeños sabemos que hemos vivido eso. Eso va bien, el presidente ya nos firmó el decreto, ya vamos a tener tarifa, vos sabés que la tarifa que tenemos en la planta de 300 megas es de 60 dólares, que ya está vendida por 20 años acá a mesa. Tengo el último informe de avance de obra, hemos tenido un invierno crudísimo, vientos y nieve en Cauchari, 20 grados bajo cero, impresionante. Pero yo creo que llegamos a mediados de septiembre y terminamos. Estuve chequeando también eso ayer yo. Ponele fines de septiembre, vamos a estar haciendo el acto de inauguración. El tema es que ahí tengo un par de meses porque tengo que hacer la prueba del sistema. Todavía no va a estar la ET. Ya tenemos otro esquema con generadores para ir probando todo el funcionamiento, los inverters y todo, la carga de energía. Esos dos meses para colgarte a la red y empezar a facturar. Yo creo, como estamos, que la primera factura va a ser en diciembre. Si termina la ET a fines de octubre y terminamos las pruebas en octubre y noviembre, yo creo que podemos estar facturando en diciembre, y eso es importante porque es un ingreso para la provincia entre 5 y 6 millones de dólares, que al año son 60 o 70 millones, los primeros 3 años van a ser cerca de 70 millones de dólares para pagar el crédito y para el saldo que le va a quedar a la provincia para pagar el crédito educativo.